Hola, saludos, soy Ana de Pasteles, la Moreliana, y el día de hoy vengo con esta rica y deliciosa gelatina de limón cremosita, deliciosa, no queda nada así de dulce. Bueno, ya si quieren que quede un poquito más dulce, sería cuestión de que ustedes le agreguen un poquito de azúcar, pero para mi gusto está muy bien así. Así es que vamos con los ingredientes, que son solamente dos, y el agua. Ahora, entonces vamos a utilizar lo que son cuatro gelatinas de sabor limón, dos para prepararlas en medio litro de agua muy caliente, y aparte tengo un litro de yogur sin azúcar. Y si prefieren que el postre esté más dulce, bueno, hay yogur que es de vainilla. Aquí vamos a disolver las dos gelatinas en medio litro de agua muy caliente, y ya ven aquí por otro lado tengo un litro de yogur, mientras que la gelatina esta se está preparando, disolviendo la gelatina con el azúcar, llevo el yogur al refrigerador. Por otro lado ya tengo mis dos gelatinas ya bien cuajadas, y ya las estoy cortando, como ven. También las preparo en un litro y medio de agua, las dos gelatinas. Y si solamente preparan una gelatina, bueno, en tres cuartos de litro de agua, depende las instrucciones que diga su gelatina. Y mientras que estoy revolviendo todavía mi gelatina, entre que se está enfriando y se está disolviendo bien, que no queden bolitas, ahora sí, aquí voy a empezar a revolverla, aún no muy fría, todavía está un poco más calientita. Se la voy a poner al yogur, voy a revolver ahí unos dos minutos a que se integren los dos ingredientes muy bien. Y como el yogur está frío, así es que inmediatamente ya se puede poner nuestra mezcla a la gelatina de cuadritos, que ya teníamos ahí cortando, mientras que se estaba disolviendo nuestra gelatina, ¿verdad? La que íbamos a combinar con el yogur. Pero de igual manera ustedes rectifiquen que esté fría la gelatina antes de que ustedes se la pongan a su gelatina de cuadritos, porque luego pasa que esta se empieza a deshacer, porque bueno, pues con la gelatina caliente, ¿verdad? Entonces para que no nos pase eso, una vez ya lista, vamos a llevarla al refrigerador por tres o cuatro horas, vamos a despegar de los bordes. Yo les he comentado que algunos moldes de antiadherente no necesitan engrasarse, así nada más se van desmoldando. Entonces tienen más larga vida esos moldes, ¿verdad? Y enseguida pues le vamos a rociar un poquito de agua. Yo lo hago de las dos maneras, sin rociarle agua y poniéndole un poquito de agua. Esta es como para cuando la desmoldamos y no cae en el mero centro del plato, bueno, pues la podamos acomodar. Ahora sí, lista para desmoldar. Y el sabor de la combinación de limón queda deliciosa. Ya les he dicho, cualquier sabor que ustedes elijan está bien. Ya tenemos también la gelatina que se hace con crema en vez de yogur. Y en esta ocasión, bueno, es la de yogur con limón. Pero cualquiera, lo que ustedes encuentren, ya sea yogur natural, yogur griego, o crema ácida, crema agria, la que nosotros usamos para los tacos. Y pues yo los dejo hasta en un próximo video. Gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. Bye. Bye.